Esta es Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde la vida y el amor se escuchan tal y como son en la vida real. Así es, Vibra en las Mañanas. Muy bien, en este tema de hoy, viernes, vamos a darlo todo en la pista porque necesitamos toda la sinceridad para que nos digan qué piensan realmente cuando hacen el amor. En ese gordito que se les ve, o piensan muchas veces, o han estado con una persona pensando en otra, o piensan en que hay que pagar las cuentas, o realmente están concentrados, ¿qué piensan? Ay, a mí me pasa un montón, qué vergüenza. Una vez me acuerdo que estaba pensando en Thor. ¿En Thor? Estaba pensando en Thor, como si estuvieras en un amor con Thor. También pienso mucho en si voy a alcanzar a llegar. Pero, ¿cómo haces? Si yo pensara en otra persona estando con quien estoy, yo creo que yo no llegaría al orgasmo. ¿Será? Pero es que yo cierro los ojos y me lo imagino y lo deseo. No quiere decir que no desea mi pareja, sino que en ese momento se me atravesó Thor en la cabeza y dije, uy, qué es. Porque yo lo que hago es lo siguiente. Ay, ahora Max va a decir que estoy loca y Nati también, qué pena. Yo lo que hago, cuando voy a hacer el amor, es que lo primero que hago es que tomo tres respiraciones muy profundas para estar en presente y abrirme a lo que voy a sentir en ese momento. Entonces, para mí es muy importante. Uy, interesante. Importante, de hecho, tengo compañeras, ahora que estoy en todo el tema de la meditación y de todo, que practican yoga tántrico, que me han dicho que han logrado cosas incluso, bueno, sin orgasmos y todo, impresionantes. Y hay una que hablaba de una cosa que me pareció loquísima, que es que con su pareja, esto sí me pareció súper loco, han logrado como el sexo, ustedes saben que el chakra, donde está el sexo, está la creatividad. Cuando nosotros tenemos bloqueos en el sexo, tenemos bloqueada la creatividad, está muy vinculado. Entonces, ella dice que empiezan a crear cosas juntos, como vamos a crear este emprendimiento, vamos a crear esta casa, y lo hacen a través del sexo. Pero yo no me imagino uno pensando ahí, que se me dé la casa, que se me dé la casa, que se me dé la casa, o sea, no creo que esté así. Que se me dé, claro. Que se me dé, o sea, como si crearan juntos cosas. Qué risa. Yo no llego hasta allá. Pero es que ustedes son que se me dé y uno es como contente, contente. ¿Contente? ¿Como así? Pero Maxi, eso me parece muy difícil. Contenido, contenido. Porque uno así no disfruta del sexo. Yo a veces he intentado hacer lo que dice Maxi, de contenerme, porque me da pena quedar ahí como eyaculadora. ¿Ustedes por qué se van a contener? Y se me, no, pues porque Maxito, si uno es muy rápido, demasiado rápido. ¿Eso da una alegría? No, porque igual dura muy poquito. Muy poquito. Y lo importante, es más chévere, lo máximo que pueda durar es placer. Pero el tiempo refractario de ustedes son como segundos. No, tampoco. Pero imagínate que estamos ahí tú y yo, y de repente tú te estás desnudando, yo también, y yo ya, ey no, qué pena. Pero como así, pero niña. O sea, tampoco así, pero. Pero ya solo con, con el roce del, quitando usted. Pero es que uno de mujer puede llegar bluegineando por la presión. Claro. Entonces, antes de empezar, usted ya llegó y no, pues, yo no sé si Karen se activa en segundos, pero yo quedo un poquito sensible, un poquito más de tiempo. A mí me toca también esperar un tri. Claro, a veces tanto recuperarse. Pero, Nata, yo lo que digo es que es muy importante, uno, así como si fuera hacer una meditación, respirar y abrirse a ese momento. Pero, ¿esa respiración la haces antes del previo o cuando ya te lo van a introducir? No, no, no. O sea, antes de empezar los deditos. Entrando a la residencia. Entrando a la residencia. No, pero es que uno como que no planea ese momento cuando ya va a pasar del nada al sí. Primero hay un piquito, hay una mirada, hay un besito largo. Pero tú antes dices como, uy, acá me voy a entregar con toda esta experiencia. Entonces va a decir, espere, respiro. No, yo no lo voy a decir, espere, respiro. Tres respiraciones. No, él ni se da cuenta. Uno mismo está como. Claro. Respira. No, Karen, eso está muy raro. No, está bien. Él ahí, ñam, 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 ñam. Todo un pro del éxito. Pero entonces nosotros también tenemos que respirar tres veces para contenernos. Claro, Macito, si por ejemplo tú y yo estuviéramos ahí, nos miramos a los ojos y empezamos a hacer juntos. Tú no sabes la experiencia. No, hombre, no, hombre. No, hombre, no, hombre. Qué raro. Ese, ese efecto es de nuestro productor. Él hace así. Esta es. Yo respirando y el otro ya es mañana. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Muy bien, y los viernes son muy especiales porque tenemos una cantidad de invitados en este programa, pero cosa impresionante. Sí. Impresionante. No, 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 no. Y además, ese tema de hoy está candoroso. Carajo. Hoy estamos muy candorosos. Tremendo. Desde Jessica Cediel, Max Milford, Karen Vinasco, Natalie. Jessica Cediel. Natalie. Jessica. Hoy va a ser Christopher, señor Max. Hola, 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 ¿quién habla? Ana María, y aquí estoy con mi esposo Mario. Mario, salude. Aló, aló. Ana María y Mario. Aló. Hola, hola, hola. Hola, Ana, ¿cómo estás? Ay, muy bien, qué rico hablar con ustedes para participar del tema de hoy. Muy, cuéntanos. Vamos. Sí, queremos lo que pensamos nosotros en el sexo mientras tenemos sexo. ¿Qué piensan, qué piensan? Primero yo, yo pienso en venirme, en venirme, y le paso a Mario. ¿Qué? No venirme, no venirme. No venirme, no venirme. Venirme, no venirme. Ah, ay, no. Venirme. Sí, me pasó. Oíganme. Venirme, venirme. No venirme, no. La embarré. ¿Usted pudo? Yo no. Hasta luego, carencita. Y estarían en bola. Oiga, qué buena. ¿No les parece bien? ¿Pero es una señora ahí en vivo? Sí. ¿No les parece que el problema está en pensar en el orgasmo? El orgasmo está sobrevalorado, me van a regañar Cris y Max. ¿Cómo? ¿Por qué, carencita? Porque la intimidad es muchas cosas, el disfrute puede tener muchas cosas. Y si la mujer está pensando en venirse, 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 y él en no venirse, no venirse, va a ser un fracaso. Está sobrevalor. Pero yo siento que hay un punto en donde uno va tan bien, va tan bien, lo está disfrutando, pero como que se tranca o se pasma y no, juepucha, ¿qué pasó? Porque no, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Pero nada, a mí me gusta que… Venga, ¿cómo lo retomo? ¿Cómo lo retomo? Que eso que dijo Nata lo diga. Ay, me pasmé. Entonces eso ya… Claro, a veces va muy bien y llega un momento en donde, ah, juepucha, se me perdió. Sí, eso, en voz alta. Entonces yo te digo, ¿en serio? Luego, recuperemos, lo recuperemos. Vamos a bajar, ¿por qué se fue? Vamos a buscarlo. Pero ¿no te parece Nata que si uno le baja la frustración? Es decir, no llegaste al orgasmo y dices, bueno, disfruté, hoy no fue un día de orgasmo. En vez de quedarte angustiada o presionar más, es que todo bajo presión es peor. Como la inyección ayer que decíamos, endurecer la nalga, presionar por el orgasmo, todo presionado es más difícil. Sí, pero si tú ya no estás como tan emocionado, pues igual la conexión con la otra persona como que no es tan chévere. Porque si él está emocionado y a mí se me bajó, es como, bueno, hágale. No, que tampoco. Yo no sé, pues el orgasmo no está sobrevalorado, es una cosa increíble. Claro. Pues es uno como, ¿qué es esta sensación que tiene este cuerpito? Increíble. A mí me madre. Pero si uno lo sobre, o sea, ¿cuál es el antónimo de sobrevalorado? Subvalorado. Si uno no de parabolas es como los que. No, sí, subvalorado. Es como los que se meten a hacer 3K en una maratona en la ciudad y recorren solo un K y ya. No, lo importante es correr un poquito. No. Te cuento un cuento, eso no se puede hacer. Cuando llego por primera vez, no sé si he contado esto, la 10K de Nike a Colombia, yo toda aventurera le dije a Pacho, sometámonos al primer kilómetro. Nos salimos y empezamos la 10K, literal, no había cómo salirse, o sea, todo estaba acercado, había que seguir. Debajo de la valla. Nosotros en nuestra vida habíamos corrido ni 100 metros, nada, nada, y el primer día que corrimos, corrimos 10 kilómetros. Duramos dos semanas caminando así, con las piernas abiertas. ¿Así? ¿Y lo lograron? ¿Llegaron? No podíamos movernos, claro. Les tocaba. No pudimos salirnos, Pacho casi me mata, me madreado durante toda la carrera. Caminando en pelota en la casa y así. De que quedaran de volver. De no volver. De no volver. Bueno, ahora sí, pero sigamos con estas llamaditas. ¿Hola? Ahí está. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Aló? Inés. ¿Habla Inés? Hola Inésita, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué rico conversar con ustedes, que estoy en pelota. Les digo la verdad. ¡Ay! ¡Qué sexy! Le gusta estar. Salí del baño y yo salgo así, yo me escurro como perro. Yo me escurro como perro, así. Gracias Inés por la información. Bueno Inés, cuéntanos, ¿qué piensas tú en las artes amatorias? Yo pienso siempre ser mi marido en la casa con los niños. Qué pesar, qué pesar. Pero yo estoy pasando muy rico, carajo, con este hombre. Inés es tremenda. Ay, no, qué nervio. Tremenda. ¿Será que las personas que son infieles, pues no con recurrencia, sino como en ese momento, ¿no pensarán en el otro, en su esposo o en su novio? Nada, sinceramente no creo. Yo tampoco creo. ¿Pero ni un poquito? Pero pues, ¿pa' qué? Si pensaran en ese momento en eso, ¿no serían infieles? Sí, no sé si pensarán como, ay, qué embarrada, ojalá no me vaya a pillar. Eso sí. Ojalá no me vaya a pillar, tal vez sí, pero qué embarrada. Que no me llame. Pues yo creo que milésimas de segundo sí debe haber algún pensamiento. Lo que pasa es que es la adrenalina que esté el tema de que lo puedan pillar o que lo puedan llamar, pero pues de allá como que piense. Claro, eso. Eso entusiasma más. Eso entusiasma más, exacto. Eso entusiasma más, exacto. Eso entusiasma más, exacto. Que no me pillé Mario, que no me pillé Mario. Que no me pillé Mario. Ay, gracias mi señora por aclararme la duda. Gracias, Inés. Ay, te fue Inés. Carajo. Pero es que a mí me parece muy mal la gente que pone los cachos por la adrenalina. Póngalos porque es mejor dicho que está embalado, por lo que sea, pero por adrenalina vaya y lanza ese bonjillo. Vaya, tíres en sí. ¿Pero por qué, carencita? No, porque sos una adrenalina chévere. No, a mí no me parece chévere. Es como hacerlo en un ascensor o en un carro. Vaya, jueguete, el tipo recorre más bien, es más sano y no le hace daño a nadie. O en un carro. Ay, no, pues voy y me como un helado para ver todo esto. Es como robarse unas pilas del supermercado, más bien. Eso. No, pero por adrenalina no. Es ese tipo de, claro, terror, suspenso. Pero la adrenalina. Delincuencia. Eso. Todo eso incluye. Increíble. Increíble. Oiga, tremenda. Aló. Tremenda. Ahí, señor. Aló. Ay. Aló. Aló. Hola, ¿quién habla? Todo bravo. Oye, ¿quién será? Ramiro, Ramiro. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Ramiro. Yo no, es primera vez que me entras. Ay, ¿cómo hacían? Yo también un día dije eso. Yo marco, 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 marco y nada. Pero ahí me entró. Ahí se le colgó. Ay, qué pensar. Ay, Ramiro. No, qué pesado, Ramiro. No le dobro nada. No le dobro nada. Con la cumbama. Le entró, pero no le dobro nada. ¿Quién habla? Vibra. Vibra. Ahora Darío. Darío. Hola, Darío. Oiga, Darío. Hola, Darío. Hola, Darío. ¿En qué pienso teniendo sexo? Me da pena decir, pero es que no me corté las uñas, me da miedo raspar a la doña. Ay, Darío. Pero sí, tenga cuidado, tenga cuidado. Pienso en eso todo el rato, me hubieran cortado las uñas, me hubieran cortado las uñas. Ay, gracias, Darío. Gracias, chao. ¿A ustedes los frena eso? Si saben que tienen el calzacillo roto, la media larga. No, a mí no me frena, pero uno hace la movida más rápida. Para que no se vean. Exacto, Cris. Maestro. Si tenemos el calzacillo más feíto, transparente o rotijo, hay que bajarlo junto con el jean. Con el pantalón. Claro. Técnicas. Y tirarlo lejos. Lejísimos. Eso es. Y se ponen en conjunto nuevamente. No se pone primero. No, porque no es más fácil agarrar con calzoncillos buenos. No, porque es martes. ¡El martes! Eso habla muy mal. Los oídos de tu corazón. El martes los más feitos. ¿Cómo los tienen hoy? ¡Lindos! Los del nueve son muy cool. ¡Hueces! 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 Muy bien, estamos en Vibra. Son las siete de la mañana y dos minuticos. Nata, quiero que nos cuentes qué fue lo que pasó ayer con un video que se volvió así súper viral. Pues, Karencita, se abre un video de una discusión bastante aireada entre dos profesores de la Universidad Nacional y se denunció violencia de género porque dentro de esta conversación y dentro de esta pelea y dentro de ese fragmento que se hizo viral pues se nota al profesor bastante, bastante enojado y usa unas palabras que yo digo es como, pucha. O sea, estaba tan enojado que se le salió esta frase y es como, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Esta fue una discusión que se dio entre dos profesores, María Luisa Rodríguez, que denuncia ser víctima de la conducta violenta de su colega, también profesor de la Universidad Nacional, Carlos Medina Gallego, y pues está en tendencia en este momento de lados contrarios. Opiniones hacia ella, opiniones hacia él. Y eso fue lo que pasó en esta discusión. Estaban discutiendo sobre la violencia de género, ella estaba, según lo que dicen los diferentes medios, es que ella estaba hablando sobre violencia de género dentro de la universidad. Y él, en esa conversación airada, entre estos gritos, se le oye decir que si quiere saber que es violencia de género y se viene contra ella, obviamente ahí intervienen varias de las personas que están también reunidas en ese momento. Y le dicen como, profesor, cálmese. Y ella le dice, pues, pégame. Y él le dice, la frase clave es como, ¿quiere saber que es violencia de género? Y se viene contra ella. Porque él no le dice desde el escritorio, sino que se para. Claro, se para y viene hacia ella. Y se le viene así y como que se le levanta y le dice, ¿quiere saber que es violencia de género? Me parece muy fuerte que alguien le diga a uno como... La gente brava así es muy boba, ¿no? La gente brava, ¿cómo le va a decir eso? Porque hay muchos comentarios que yo he visto en este tipo de cosas. No sé, me imagino que Cris, que sabe más como de temas de periodismo y no sé qué, que dicen es que no estamos viendo todo el video, ¿no? Sí, es que este es un fragmento, lo que dice Karencita, pues muchas veces juzgamos mucho y lo que dice, pues uno obviamente como periodista, la gente pues debería siempre pues como juzgar sobre una base sólida del video completo, digamos en este caso, más que de un fragmento que deja mucho que pensar. Claro, uno escucha este fragmento y uno dice, pues, ¿qué le pasa? Se enloqueció. Para hablar un tema de violencia de género como tal en particular, y creo yo que es el tema de discusión en esta ocasión, es que sí hay que ver un contexto, porque pues es un acaloramiento de las dos partes. Entonces, claro, obviamente ningún tipo de violencia está permitido ni es válido, pero el tema también a veces se lleva, no sé, se lleva como en disputas sin saber la posición real de lo que pasó en esa situación. Claro, no justifica la reacción del personaje, pero tampoco sabemos cómo, porque también la él le gritan provocadora, es que usted es una provocadora. Que lo está llevando al límite. Lo está llevando al límite, entonces tampoco sabemos cómo es el contexto. Pero, ¿no te parece, Cris, que independientemente del contexto, no sé qué opinan los oyentes, ¿no te parece que independiente del contexto, que un hombre le diga a una mujer, ¿quieres saber que es violencia de género y se le venga encima? Claro. ¿Qué le está queriendo decir? Claro. ¿Qué le está queriendo decir? Que le va a pegar ya, sí. Que le va a pegar, claro. Claro, la frase es terrible en el contexto que sea. Lo que dice Maxi es que el acoloramiento y el mal genio de dos personas es, pues, obviamente... Y es impresionante. Por lo menos a lo mismo, eso, la gente brava es muy boba. Esa es incoherente, sí. ¿Quién sabe? Yo no sé quién es ese señor, pero a lo mejor es un profesor ilustre de ética y filosofía, pero se salió de las casillas y la señora también. Pero, Maxito, ¿no crees que uno, en todo caso, por más de que esté bravo, porque igual, como todo el tema... Yo entiendo que todos tenemos derecho a salirnos de los chiros, todos tenemos un momento en el que nosotros mismos nos desconocemos, pero, por ejemplo, yo creo que Max, no sé, ni en el peor de las furias diría... Diría eso. ¿Quieres saber que es violencia de género? Sí, es verdad. O sea, podemos estar aquí en una pelea en que nos metamos con la mamá de Max, o sea, lo peor, con la hermanita, todo. Y yo creo que Max no me diría a mí, Karen, ¿quieres saber que es violencia de género? Sí, no, no. No, no, no. O sea, entiendo el mal genio, pero me parece que este tema de que en una discusión una mujer sea amenazada con un tema como, no sé, como una agresividad, en todo caso es muy violento. Este hecho también fue denunciado por Mónica Godoy, que fue la que publicó el video en redes sociales, ella es consultora docente de ahí también y investigadora social, y ella lo que dice es que este hombre tiene tres procesos disciplinares abiertos en su contra todavía, entonces como que no es la primera vez que esta persona reacciona de esta manera y que tiene estas conductas, entonces también denuncian pues que no es la primera vez. Pero hay también, o sea, también el tema del plantel educativo, si un señor que se supone que es un educador, que es un maestro y que, o sea, con una conducta de eso donde ya tiene tres procesos disciplinarios abiertos, es que también creo que hay una falta de autoridad de la institución de decir qué es lo que está pasando con este señor. Yo sé, independientemente del contexto, porque muchas veces una persona puede ser muy provocadora y que uno no sabe el contexto de la reunión, sí me parece importante nosotros desde Vibra contra el Abuso pues que el tipo de amenazas y el tipo de lenguaje que se usa en una discusión entre un hombre, una mujer, entre todo, pues yo creo que tiene que conservar pues un respeto, una integridad. Exacto, mínimo. ¿Ibas a decir algo, Maxito? Hoy es viernes de recursos humanos para ese señor. Saliendo con la cajita hoy. Pues, básicamente. Pues, básicamente. Viernes, justo. No, 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 por favor. Hola. 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 Y a las 7 y 29, Nata, ¿qué historias nos cuentan de sus pensamientos que se tienen mientras estamos en las asamatorias? Tremenda y la entiendo con todo mi corazón. Dice, llevo más de 20 años de casada y hace alrededor de 4 años le descubrí a mi esposo una infidelidad. Después de la pelea, separación y reconciliación, siempre que estoy con él no puedo evitar pensar en que así se lo hizo a ella y por lo tanto mis orgasmos son menos intensos que antes de la infidelidad. Claro. Pero me parece tremendo porque una perdonada así es una tortura, o sea, lo perdonó, pero imagínese pensar en cómo se lo hace a ella. Exacto, se creó ella una imagen de toda esa situación y no se la saca de la cabeza. Pero uno cómo no piensa en eso, porque eso es hombres y mujeres. Muy difícil. Uno cómo no cuando vuelve piensa, así te lo hizo, entonces hay que tomarlo a la inversa. Me voy a esforzar para que lo olvides. No. Por ejemplo, Nata, tú decías que eso te pasó después del trío, ¿no? Se te veían las imágenes. Sí, se dio un trío y al otro día yo me arrepentí y yo tenía súper clara la imagen de mi pareja estando con la otra chica. Cómo era la cara. Y yo no me podía borrar los movimientos de mi cabeza, o sea, no podía. ¿Cómo hacía por olvidarme de esa imagen? No pude. ¿No crees, Maxi? ¿No creen que estamos como muy condicionados por mío, ese hombre es mío, ese cuerpo es mío, esa mujer es mía, estoy contigo y él es mía? Pues mío no, pero estamos juntos. Y verlo como con otra persona igual afecta, o imaginárselo. Yo sé, pero a mí me parece que hace parte de nuestra bobada de, uy, estuviste con otra. Pero es que si uno sí está con esa persona, supone que no está. Claro, no, no, bobada, no. A ver, un ejemplo muy bobo, como los que yo por lo general pongo. Yo tengo un lapicero que me encanta mucho, ¿cierto? Entonces Cris me lo pide prestado y veo a Cris mordiéndolo y lambiéndome y lapicero. Y después me lo devuelve. No, ya quédese con ese. No sé si ese, incluso sí sirve, pero es tú. No sé, uno no es dueño de otro cuerpo. No, pero es que no es dueño, es como teníamos una relación, estábamos juntos, teníamos un acuerdo de estar los dos, y ahora imaginármelo metiendo su cosa en otro lado, es como feo. Lo que dice Maxi, pues ahí no vuelve, ya no quiere ser lapicero. Entonces si usted lo quiere, sabe que está mordido y que está magullado y que se lo va a echar igual a la boca. Sí, pero cuando yo lo vaya a morder y me lo lleve a la boca, voy a decir, un momento, esto está babiado. Ah, pues bueno, pero usted sabía que eso estaba mordiscado y que las babas venían allí. Claro, pero pues la idea es hacer un proceso para no poder olvidar eso, pero no está. A pesar de que lo lavé con clorox y todo, está babiado. Pues chupese esas babas. Yo creo que la gente no va a poder superarlo, es mejor otra relación si uno ve que va a estar así. Dios sufririó. De acuerdo, vamos a caer chupese. Esta es Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. ¡Wow! Mira cómo se avecina el aire. Oiga, esta canción de La Hora Loca, hace rato no la escuchábamos, tremendo. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en la pupila, sin su traje agua marina, van de su contra. La luna en la pupila. La luna en la pupila. No, 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 no. Iba pero bien. Oiga, no había entendido la letra. Con la luna en la pupila. Diego iba pero bien. Bien, loquito. Mienta la disco y el DJ lo ve. Y la baila, y la goza, y la goza, y la goza. ¡Uy, vamos, vamos! Bueno, mientras Cris y Nata bailan en la CRG, tenemos una cantidad de personas esperando para participar en este hermoso tema de día. que tiene que ver, claro, que tiene que ver con eso que nosotros pensamos mientras estamos en las artes amatorias. 7 y 43, Aló, ¿quién está en la línea? Habla Arnoldo. Arnoldo. Arnoldito. Arnoldo, ¿cómo estás? Muy bien, qué alegría hablar con ustedes. Todos los días me despierto desde las 5 con los madrugadorcitos. Ay, un poco madrugador. Un poco madrugador. Sí, 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 presente. Un poco madrugador. Bueno, Arnoldo. Arnaldo, le hacía mucho bullying, Arnaldo. Arnaldo. Le hacía mucho bullying en el colegio. ¿Por qué? Por el gordo. Mi nombre es un hombre clásico y hermoso. Es espectacular, me encanta. Bueno, Arnaldo, cuéntanos. Cuéntanos qué piensas mientras estás en las artes amatorias. En las... Yo siempre estoy pensando que me quedan media horita de la residencia. ¡Ay, no, no! Me quedan media horita, chico. Me quedan media horita. Me quedan... ¿Qué vamos a hacer ya en media horita? Nada, a ver televisión. Ay, no, Arnoldo. En medio de ahorita alcanza a echarse un último. ¿Y no te parece que eres muy lichigo? Mira, y tocaron la puerta. Ya los tenemos que ir, mi amor. Ah, no. Y tocaron la puerta. Se fue. Ay, no. ¿Todavía tocan la puerta en las residencias? No sé. Yo no sé. Díganme ustedes. No, no sé. Es que yo no, no, no. No he ido. No vas a residencia. No he ido. O sea, las veces que he ido, no he tocado la puerta. El productor, pregúnteme, ¿él tiene cara de que va a residencias? ¿Sí? No, yo no sé. No sé. Ahora nadie va a residencias. La verdad, no. De este equipo, no. Yo las veces que he ido, nunca me he tocado la puerta. Las veces que he ido. Alguien que sepa qué opine, si tocan la puerta. Alguien que nos ayude. ¿Cómo no vamos a saber? A mí solamente me tocó hacer una fila para pagar. Y éramos muchos hombres ahí para pagar. Porque se dañó el atáfono. O sea, que se fueron antes de la hora pastada al inicio. Es que casi siempre uno paga, pues, al llegar, y va la señora a la habitación con un atáfono. Pero como que se fue la señal. Lleva las dos cervecitas y la coija. Se fue la señal. Se fue la señal y llegamos como muchos hombres ahí a la residencia. A pagar la cara. Aquí quiero saber, ¿la cara al pagar era como de uy, cómo le fue? ¿O era como de cansancio, era de satisfacción? ¿Cuál era la cara? A mí, yo me iba al piso porque me dio como peinita. ¿Al piso? Sí. Pero yo vi que seguían comprando como aceites. La mirada del infinito. No, claro. Porque dice, ya que estoy aquí, venga, véndame una vez de aceites. Yo creo que es esa misma señora la que va al cuarto con el atáfono, la que toca. Porque esa noche, Chris, eh, Nick se quedó. ¿Cuánto tiempo? ¿La amanecida o el rato? No, no, el rato. Pero casi siempre son también las que hacen aceo. Ah, ¿será que les da rabia? Yo tocaría con rabia. Porque me daría rabia que todo el mundo follando y yo no. ¡Salga ya! Toque, toque. ¡Sálgale! ¡Se le acabó el tiempo! Toque con rabia, ¿cómo es? Se le acabó el tiempo, sálgase ya. ¡Vivre los manieles! ¡Sálgase! No nos han dicho quién quieren que dé el consejo, por lo cual el consejo lo daremos todos, así, muy crendonamente, con mucho amor. Pero sí nos llegó una historia para un consejo en Vibra. Resulta que me llegó un texto que es de Maggi, y dice, hola amigos de Vibra, yo no sé qué hacer, tengo una pareja la cual amo con todo mi corazón, prácticamente, es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida, pero adicionalmente a esto llegó a mi vida otro hombre mayor, el cual es muy especial conmigo, y me ofrece un mejor futuro. Estoy en una encrucijada moral, porque amo a mi pareja, pero yo sé que con él no voy a tener una estabilidad como la que voy a tener con la otra persona. No sé qué hacer, porque a la otra persona también la estoy queriendo mucho, porque ha sido muy especial conmigo. Pero un momento, a ver, ama a la persona. Se enamoró de otro, pero es pobre. No. Su pareja es pobre. Ama al pobre, pero se enamoró de otro que tiene plata. Exacto. ¡Uy! Se está saliendo con uno que tiene plata. Eso sí es un dilema fuerte. O sea, ama a la persona con la que está, pero tiene a alguien que le ofrece un mejor futuro, pero que es un mejor futuro, o sea, que tiene plata. Exacto. Quiere a alguien que tiene plata, pero ama al que está, y cree que con el que quiere un poquito le va a dar un mejor futuro. Exactamente. ¿Cierto? Lo quiere un poquito. Es corazón versus bienestar monetario. Pero muy heavy, ¿no? Muy heavy. O sea, pues uno está con alguien, es por amor, ¿no? Sí, obvio. Perfecto. Yo diría que se puede quedar un año con los dos para... Sí, tanteando. ¿Un año más? Tanteando. Sí, ¿qué es ese consejo? Un año con los dos tanteando. No. La buena vida puede que se enamore ya del millonario y no tenga ningún dilema en un año. En un año hablamos, check. Claro. No, si el dilema es la plata, me parece que todo mal. Pero ¿por qué todo mal el día de mañana? El otro le pone los cachos, el pobre, va a decir, este yo aquí perdiendo el tiempo y el otro millonario yo lo dejé ir por estar aquí pensando en este. No importa si te ponen los cachos en la persona que amas, por eso no vas a dejar de estar con ella. Pero a lo que voy yo... Karencita, en algún momento te vas a reprochar por no haber aprovechado al hombre que te da una mejor estabilidad. Y después va a quedar triste porque perdió el amor de su vida por estar buscando plata. Pero va en un yate de ir espectacular. Va en un yate, va en el punto, punto para mí. Quiero decir una cosa de lo que dice Nata. A mí me parece tremendo estar buscando la estabilidad económica en otra persona. Claro. Si tú quieres abundancia en tu vida, eso solo te va a traer dependencia y pobreza, perdón. Yo creo que si uno se mete en una relación con alguien para tener abundancia, solo le va a traer a uno dependencia y pobreza. Si uno cree que merece mayor estabilidad económica, ¿qué puedo hacer yo en la vida? Desde mi profesión, desde mi ocasión. Desde mi profesión, desde mi ocasión. Es como los que le recriminan. Fue súper infeliz. Los que le recriminan. No, y ella nunca está con él. Súper infeliz. Está por ahí en yates y quién sabe con cuántos amantes que son los del gimnasio. Es muy infeliz. Pero ¿quién dice que es infeliz? ¿Quién dice? Se nota en los videos. Es que tiene que estar seria. No puedes caer a la risa en las transmisiones presidenciales. En las uniones con ese niño, está aburrida. Se va a caer de su peso estar con alguien que quiere y que no ama. Alguien que uno quiere es para ir a morzar. Es que ella sí lo ama, pero no es la misma que ella. Ella lo quiere. Ella no lo ama. Ella lo quiere. Ella lo quiere porque dice que lo quiero por eso. Pero un momento igual. Es que tampoco se... A ver, ella no estaría buscando primero estabilidad. Ella dice que le da un mejor futuro y le puede dar unas mejores cosas, el otro. Entonces, si yo estoy bien económicamente y estoy con alguien que está bien, o mejor que yo, pues que chimba, ¿por qué no? No, dice, yo sé que con él no voy a tener una estabilidad como la que voy a tener con la otra persona. Exacto. Claro, se está yendo por plata. Exacto, se está yendo por plata. No, se está yendo por estabilidad, por estabilidad. Pero es que la estabilidad me la doy yo. Yo, no, a mí. Pero si tú estás con un novio y el novio no tiene ni para una paleta y a ti te toca entonces casarte a ti ahora lo tuyo y lo de la paleta del otro. Entonces no soy enamorada. Eso te está afectando tu estabilidad, claro. Pero no me voy a ir con otro solo porque si tiene plata y el otro no. Pero el otro va a acabar con tu estabilidad. Ella está comprando infelicidad. Está sufriendo. Está poniendo la estabilidad por fuera. Y va a estar con una persona y que medio quiere y en un año va a estar consultándonos. Está sufriendo. Que vamos a estar con una persona que quiero mucho, que quiero, medio quiero, ya me fastidia, pero me da estabilidad económica. Pero el estrés del arriendo. Ya le puso carencita que es que me fastidia. Eso ya nunca lo ha puesto. El estrés del arriendo. Al año lo va a sentir porque va a estar con él por una falsedad. Pero quién dice. Va a crecer el amor. Y que también crece el amor. Exacto. Va a crecer el amor. Y por qué no puede crecer el amor. Interesadas piensan ustedes. Por eso le digo yo, que se quede un año más a ver si crece el amor. Si no, lo manda al cuerno. Y le da también un año al otro que se ponga las pilas. Si no, lo manda al cuerno. A ver si las ponen a escoger a ella. O sea, entonces si la ponen a escoger que se quede con el vendedor de la esquina o con el ejecutivo. Yo creo que ella tiene una vida normal con la persona con la que está ahorita. Y el otro la está deslumbrando con plata, pero eso no se sostiene. Y amor y buen trato. Exacto. Y buen trato. Amor y buen trato. No, tampoco. No solo el pan vive el hombre. Amor y buen trato. Y qué interesante. Muy bien, pues acá estamos a las 8 y 38 en Vibra en las Mañanas. Hoy hemos estado hablando de qué piensa usted mientras tiene sexo, qué ideas se le vienen a la cabeza y quiero presentarles a una invitada súper especial. Yo la sigo a ella hace tiempo en redes y los quiero además invitar a que la sigan porque nos enseña una cantidad de cosas sobre nuestra sexualidad maravillosas. En Instagram, bueno, ya vamos a hablar de sus redes, pero ella se llama Diana Núñez. Hola, Diana. Bienvenida a Vibra en las Mañanas. Hola, Karen. Muy vibrante estoy hoy y con ganas de hablar de este tema tan rico. ¡Oh! Muy bien. Quería preguntarte, cuando estamos en el sexo, porque muchas veces estamos pensando en mil cosas, en el orgasmo, qué si va a venir, qué si lo estoy haciendo bien, qué si no sé qué y no estamos ahí en ese lugar. Esa es una de las grandes búsquedas de lo que enseño que se llama el tantra, que es silenciar la mente porque tenemos una mente mono que piensa en todo lo que tú estás diciendo durante el sexo y en la vida de alguna forma. Ahora imagínate que puedas hacer de la sexualidad un acto meditativo y callar la mente para poder sentir placer y dejar de pensar en las cuentas, en lo que debes hacer, porque eso es el saboteo del placer para no sentir, no se calla la mente y eso se resuelve respirando. ¡Uy! Pero entonces, ¿yo puedo por medio de la respiración llegar y tener un acto sexual placentero y transformar como esa energía sexual? Claro que sí, de hecho esa es la invitación porque sé que tanto hombres como mujeres, en especial mujeres, pensamos mucho y la mente está ahí. Necesitamos la energía en el cuerpo. Entonces tú puedes abrir la boca, empezar a respirar y dejar ir todos los pensamientos como si fueran nubes. Llega un pensamiento, lo soplas, dejas que la nube se vaya y así sucesivamente. ¿Qué tengo que pagar las cuentas? Que este tipo está muy bueno. Mira y empiezas a hacer presencia en qué estoy sintiendo, cómo puedo sentir más, dejar ir negatividad, dejar ir inclusive fantasías y fetiches porque tampoco es promover que estés imaginando cosas, es una forma de disociarse, es decir, alejarse de sentir placer porque tu mente no está entrenada en sentir lo que es el ahora y el placer y vibrar por dentro, esto se llama vibra, es que tú puedes vibrar pero la gente no quiere vibrar, estamos sintiendo menos de lo que podemos. ¿Y por qué pasa eso, Diana? ¡Wow! Muchos motivos. Uno, puede ser tanto en hombres como en mujeres, traumas y máscaras, lucir bien, miedos y también porque la vida y donde estamos viviendo estamos hiperestimulados, entonces la mente todo el tiempo está hablando, pero más allá de que sea porque hay falta de presencia, estar aquí y ahora es porque nos queremos alejar de lo que trae la energía sexual y el placer y conectar con un otro y es sentir más, abrirnos a la vida, tener vitalidad, crear proyectos, pero es más fácil estar conectados con la negatividad, con los pensamientos, con la rutina y no entrar en esos estados que se pueden generar alterados de conciencia en donde tú estés como vibrante, conectado con la vida porque la gente está más acostumbrada a sufrir. Diana, sé que si de pronto incluso si yo estoy pensando cosas que tienen que ver con lo que estoy haciendo como, no sé, uy, este beso me gusta o esta parte del cuerpo de mi pareja me está gustando, ¿eso significa que también me estoy disociando en ese momento? Podrías, porque si hay un exceso de pensamiento sientes menos, lo que necesitas es respirar, 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 moverte y observar a dónde te lleva la mente y qué es lo que está diciendo, cómo respiran, si quieren lo hacemos. Sí, eso te va a decir cómo es una necesidad de respiración. Y si esas prácticas me imagino que debe empezar uno a practicar solito y ya luego en pareja, bueno, enséñanos, enséñanos. El primer ejercicio es que la gente se autotoque más en vez de masturbarse porque es masturbarse es estar masturbado, entonces tocarse el cuerpo, respirar, ¿cómo respiramos? Una puede ser por la nariz, pero yo recomiendo por la boca, inhalando y exhalando porque así se siente más placer y cuando exhalas generas sonidos. Entonces, Nati, muéstranos, inhala y exhala. Pero la inhala también por la boca, dices. Ah, por la boca, la hice por la nariz. Listo, y Karen. Ah, además, y si exhalas y haces sonidos, ah, uff, para dejarlos salir. Claro, el simple hecho de hacer sonidos también hace que el cuerpo empiece a vibrar y sienta distinto porque ya dice, oiga, ¿qué está pasando? Los gemidos, los cantos, los rugidos. Como los mantras, ¿no? Siempre el sonido es una vibración. Exacto, y somos agua y necesitamos vibrar y la gente se está callando y por eso está pensando tanto. Entonces, sí, se puede respirar y hacer sonidos para aumentar las sensaciones de placer. Porque hay gente que se restringe los sonidos, sobre todo ahora que están diciendo eso, de gemir, de expulsar, de botar esos sonidos porque de pronto que los escuchen o qué pena que dirán, o ay, no va a decir que es total y uno se cubre muchas veces de hacer ese tipo de sonidos, ¿no? Hay mucha vergüenza con esto, sí. Cuando yo empiezo con la sexualidad propia y estos sonidos, entonces yo quiero empezar con una exploración que sea como más profunda, más vinculada como con mi energía creativa. ¿Qué puedo hacer yo en esa práctica, yo con yo, para empezar a despertar esta sexualidad? Qué lindo, y primero quiero llamar la atención a eso, a que la gente no sienta que la sexualidad es con un otro, viendo fetiches, porno y masturbándose, es súper potente para mujeres y inviten a sus hombres también a que lo hagan y no censuren sus actos de masturbación. Ay, se está masturbando otra vez, no ve mi amor, muéstrame cómo lo haces, qué es lo que te gusta. A ver, enséñame, entonces, ¿qué haces tú? En vez de llegar, estoy caliente, cojo el juguete y me pongo el vibrador como loca, o como loco empiezo a tocarme frenéticamente para descargar, tú pones aceitico de coco que lo recomiendo, te lo pasas por todo el cuerpo, pones música si puedes y te tocas en sí, tú, todo ser y luego llegas, si quieres, a los genitales y hasta te puedes tocar sin los genitales y si a eso le agregas respirar, hacer sonidos, moverte un poco y observas a dónde se va tu mente, se vuelve una práctica que te ayuda a conectar más con tu placer y te permite conocerte para que cuando estés con otro le digas, mira, yo soy 100% responsable de mi placer y no dependo de que tú seas el ninja del sexo, sino que yo puedo responsabilizarme porque hay muchas expectativas frente a los demás. Claro. Claro. En estos talleres que tú haces, en estas prácticas, ¿cómo trabajas para despertar esa energía en las personas? Hay varias maneras, una es simplemente por prácticas en donde se incluye que respiremos, hagamos unidos y nos movamos, también el hablar de sexualidad es muy liberador, entonces prácticas en donde todos pueden hablar cosas que nunca han hablado del sexo, de la intimidad, del amor y hay muchos ejercicios que yo recomiendo que son masajes, autodidicación, toques, danzas, que permite que la gente se le calla en la mente y luego se sientan a sí mismos, no necesariamente es tener sexo, tú puedes estar ahí vibrando, bailando, trayendo conciencia a tu cuerpo y de un momento a otro empiezas a sentir ¿qué es esto? Y eso eres toda tú y te das cuenta que la sexualidad es una energía que va más allá de la fricción, el orgasmo, la eyaculación, montarte encima de alguien que es energía tuya y te pertenece. Yo quiero preguntarte una cosa que yo sé que suena extraña y a muchas personas les suena extraña pero creo que lo he comprobado en alguna medida y es esa energía sexual no nos damos cuenta pues de ahí es donde viene la vida que es energía creativa. ¿cómo es esto que a través de esa energía sexual y creativa yo puedo crear como abundancia en mi vida, puedo crear una cantidad de cosas que creemos que no están vinculadas con la sexualidad pero que en realidad muchos bloqueos están allí? gracias por la pregunta y como sé que esto es una audiencia general yo más bien les voy a explicar algo muy simple que pueden hacer para que prueben y diga si le funcionó y le manda un comentario a la emisora y diga me cambió la vida muchas veces la gente se masturba o se toca o hace el amor y está pensando ¿sí? ¿qué tal si tú cuando haces el amor o cuando te estás auto tocando en el momento álgido de placer que tus células están vibrantes y llenas de orgasmo piensas en aquello que quieres lograr que sea bonito y bueno casa, carro, beca la pareja ideal abrir tu corazón mandarle salud a tu mamá lo que sea todo es válido y empiezas a utilizar la energía del placer para canalizarla en creación esto no es un momento para pensar cosas negativas porque todo se amplifica cuando estás orgasmeando claro como la energía del orgasmo ¿no? que se amplifica tremendo bueno pues quería también preguntarte primero invitarte a un programa que tenemos que se llama Revolución Mental el lunes para que poderte entrevistar y poder hablar más de estos temas en mayor detalle y también que nos cuentes todas tus redes para poder seguirte y seguir estas prácticas ir a los retiros bueno todo gracias gracias a todos por esta invitación yo les invito a que me sigan a mí y mi equipo en sexurero es como costurero del sexo sexurero exactamente y pueden ver todos los cursos las promociones y disfrutar me haría muy bien que vayan allí y todo lo mixto porque también yo tengo con mi pareja temas de relaciones se llama relaciones evolucionantes entonces cualquier cosa que necesiten o pregunta después de esto con mucho gusto la responderé los talleres son para mujeres o son en pareja tengo de todo yo me enfoco más en el empoderamiento sexual femenino estoy enamorada absolutamente de trabajar con mujeres y es mi enfoque pero también tengo eventos que son mixtos para hombres mujeres y parejas porque pues ya llevo más de 13 años trabajando esto y amo como mezclar la audiencia y es muy importante hay muchos hombres buscando esto y queriendo sentir más placer dar más placer y liberarse de algunas situaciones que les inhiben el sentir y abrir su corazón muy bien muchas gracias Diana por estar con nosotros hoy en Vibra ya saben en Sex Surero pueden seguir a Diana y me comprometo a invitarla a un capítulo de Revolución Mental para que ampliemos todos estos temas muchas gracias a todos ustedes gracias desde muy temprano hablándote directo al corazón esta es Vibra en las Mañanas para Super Diana muchas gracias 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 oye nos coordinamos para un capítulo de Revolución Sexual de Revolución Sexual de Revolución Mental es que Revolución Mental Sexual de una revolucionemos la mente que la gente piense cosas raras ese es todos los lunes al aire a las 5 de la tarde entonces le voy a decir a Nati para que nos coordinemos o me de tus datos para coordinarnos para hacer una grabación que me parece muy chévere listo perfecto cuando quieran yo este lunes podría bueno familia gracias por la invitación quedo con ganas de más Karen nos vemos en persona chao gracias muchas gracias escuchar Vibra en las Mañanas es forma directa de conectarse con lo que llevas en tu corazón tu corazón no late Vibra en las Mañanas no, 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 no pero esa fila tranquilos tranquilos que todos van a poder llamar esa canción está impresionante tenemos una fila de llamadas impresionante calma una canción pata y puño hola hola ¿quién habla? hola hola ¿quién habla? Adriana Adriana hola Adriana ¿cómo estás? ¿cómo estás Adriana? nada hola te admiro ¿qué? estoy contigo casémonos con todos los ricos Adriana yo no Adriana no, ella no ella no Adriana por favor al tema ¿tú qué piensas durante el sexo? ¿qué piensas? al tema que deberíamos todo el tiempo pienso hubiera apagado la luz sobre todo cuando estoy frente al espejo y en esa posición se me ven los gorditos colgados yo hubiera apagado la luz no mires no mires Alfonso no mires Alfonso yo creo que eso es un factor muy distractor muy distractor sí, como es el rico mirar como me veo sí, el rico mirar Alfonso pegado el gordito no no, no, Alfonso no mire no mire además han dicho los chicos en muchas ocasiones que pues lo bonito es la armonía todo el cuerpo como es claro claro ya en esos sí, pues es que más que por ustedes es porque uno no se siente cómodo y si yo no me siento cómoda no voy a poder hacer todas las cosas que quiero hacer entonces la que me tengo que poner cómoda soy yo o sea, el peso negro es maluco con luz yo no apago la luz por usted sino por mí claro, sí entiendo el punto de Nata claro claro, pero entonces podemos conciliar con la luz del TV lo que pasa es que ahora con el TV se queda uno viendo un video de vez en cuando igual yo voy trabajando en mis seguridades y de vez en cuando la prendemos cuando me sienta cómoda o sea, vamos negociando Nata, pero esta incomodidad es con una pareja con la que llevas poco o así lleves mucho yo creo que así lleve mucho ¿sí? sí ¿y Adriana? pues uno siempre quiere sentirse bonito, deseado, lindo ahorramos energía en este tiempo de raciocinio es de racionamiento ahí se fue sí, sí claro, claro tenemos más llamadas a las nueve y diez ¿hay más? hola aló, Amparo con Amparo hola Amparo ¿cómo estás Amparo? muy bien y ustedes qué rico para contarles lo que pienso mientras tengo puro sexo sexo muy bien Amparo ¿tú qué piensas? cuéntanos pienso por ahí la última horita pienso en cómo me deshago de este hombre mañana ay, qué aburrición ¿cómo hago para salir de él? que no me llame Amparo que no me llame pero ¿cómo? ¿esto es para qué tienes sexo con él? que no me llame yo creí que era bueno pero todos salen malos ¿cómo hago para deshacerme de él? Chris, ayúdame jógete el celular y le dices ya te pedí el Uber llegan diez minutos sí pero hay un punto de la noche en que uno dice esto no va a progresar ni habrá otra cita no, pero ya me he entregado no, ya no he entregado entregado está ¿cómo me voy rápido? ¿qué porcentaje te salen malos? Chris, tú que eres como más explorador pero no, sabes que me veo como bien te va mal, te va mal no te salen malos perdón, te va mal no, no, no la verdad me ha ido muy bien con los que he estado de hecho en ocasiones siento que el mal polvo soy yo me digo como que ella subió súper mal yo subí súper mal polvo pero en general me han salido muy bien sí muy bien pero mire que Karencita pregunta y nuestra amiga la que entrevistamos que hablaba en la del sexturero ¿cómo es? ayúdenme sí, sexturero uy, lo dije bien ella dijo que gracias a esos ejercicios todo depende de uno entonces uno le puede sacar el jugo al mal polvillo claro claro eso sí, es claro o sea, no la otra cosa es sin uno es que depende de uno exacto yo he tenido polvos que no han sido una cosa tan guau pero como ya me conozco sé cómo darle la curva para lograr llegar aunque el chico pues no sea pues su desempeño así una cosa loca claro por ejemplo lo que yo contaba que uno puede hacer una vez que puede ser como Dios lo más grave que puede ser que es que a él no le funcione y pues uno dice no, yo aquí empiezo un movimiento y no sé qué y yo me conozco y de todo y al final pues bien pues no es el ideal le funciona no es el ideal pero funciona gran técnica gran técnica tengo que ir a trabajar ustedes hablan muy rico tengo que ir a trabajar adiós 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 se fue tan bella muy linda muy linda claro bueno, vamos a ver otra llamadita de esta tanda a ver aló 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 con Darío 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 porque esa canción Darío ¿cómo estás? estoy pegando mucho la boca toma distancia del teléfono Darío por acá está bien gracias sí Darío cuéntanos Darío en qué pie yo pienso que a veces pienso muchas veces cuando dejo el radio prendido que esa canción no me ayuda esa canción no hay canciones que me desconectan claro pero es que la música la música es importante no, la música es súper importante a veces los comerciales también lo distraen a uno también a uno ocho mil o a ella le gusta mucho ir de noche en la ciudad y Leo me distrae Leo me distrae es que Leo habla muy rico Leo lo distrae claro y se puede pensar en Leo todo Bogotá es el amor con Leo es de noche en la ciudad sí, háganle una promo es cierto, es cierto es de noche en la ciudad muy creativo por favor señor productor sosténgame ahí las llamadas que ya volvemos con más queridos ¿cómo aquí? ¿me sostengo aquí? ¿me sostengo? ¿quién ahí? ya gracias Darío soy Darío vibra en las mañanas soy Darío se fue Darío se fue yo escucho vibra muy bien ustedes se escuchan miren las mañanas a propósito de la entrevista que tuvimos hoy con Diana Núñez de Sexurero la vamos a tener en revolución mental ¿verdad Nati? el lunes el lunes sí señor a las 5 de la tarde voy a contar mi historia de lo que me pasó con el yoga tántrico que es como muy parecido a lo que dice ella por eso yo insisto tanto en la respiración resulta que yo vivía en Bali y en Bali hay muchas cosas de respiración de meditación es como un mundo diferente todo el mundo vive como muy conectado con la espiritualidad y no como con esta prisa de las ciudades entonces resulta había muchas mujeres que se van como ama, reza come bueno como esa película que se va como un mes sabático pero pues yo vivía allá no era que estuviera allá de despecho entonces yo buscaba como diferentes clases y había unos templos así de meditación como muy impresionantes entonces yo vivía buscando clases y entonces yo entraba al aire a las 7 de la noche y quería ir a una clase cuando llegué me di cuenta que la clase se me cruzaba con la entrada al aire y entonces dije no voy a entrar al anterior se llamaba yoga tántrico yo no tenía ni idea de qué era me acuerdo mucho que en el programa de la mañana yo siempre decía que yo nunca me tocaba y Maxi Pollo siempre me decían que eso era mentira que yo lo decía y yo decía no al contrario a mí me da pena reconocerlo porque sé que está algo mal en mí pero ni en mi adolescencia ni en mi vida nunca me dio por explorarme era raro pero nunca me dio por explorarme llego yo a esta clase y está una profesora así súper conectada empieza una respiración súper densa así como como la que está diciendo ella yo no tenía ni idea en dónde estaba todo el mundo empieza a seguir esta respiración había hombres había mujeres y empiezan a hacer como unos movimientos desde el útero y a moverse y de todo y empiezo yo a sentir una cantidad de cosas sin ni siquiera pero sin nada o sea solo movimientos o sea ahí en la reunión y escuchando y con los sonidos todo el mundo estaba en su espacio tú no tenías contacto con otras personas ni nadie te puede tocar ni nada y era esta profesora con una energía con música ahí fuertísima y empezaba respira así ahora respira así ahora muévete así y muévete y tú empezabas másito a tener no me vas a creer como múltiples orgasmos ahí sin tocarte tú ahí en serio está pasando a mi cuerpo todo eso contenido ha tenido 30 años viste cari mansito explotó una energía que era no y todo el mundo pues se hablaba el clitoris como en el caso tarado que hubiera dicho en esa fiesta gracias Diosito es que ni siquiera era el clitoris era como un movimiento y ahí pues yo empecé a estudiar como todos estos temas de hecho yo hoy en día pues hago meditación kundalini y empecé a entender que eso que nos dice Pollo muchas veces si la sexualidad de uno no está siendo saludable eso te habla de cómo está tu psiquis tu cuerpo tu creatividad porque nosotros no entendemos como la sexualidad que es donde sale la vida es la energía creativa o sea tú puedes tener un orgasmo sin contacto puedes generar una cantidad de energía a través de muchos movimientos de hecho pues está dentro del yoga kundalini está el tantra blanco que es trabajar con tu sexualidad y la de tu pareja o tú solo y a partir de ahí está el tantra rojo que es el kamasutra que es mucho más intenso pero está el blanco que es a partir de movimientos en tu cuerpo bueno a mí me cambió la vida sexual el concepto de la vida de la energía de mi cuerpo empecé a trabajar de forma muy diferente empecé a explorar ejercicios y respiraciones para fortalecer mi creatividad y de eso que yo me consideraba una persona creativa ¿qué les parece? hay que practicar ¿te acuerdas Nata que es una entrevistada que yo hice de Bali que ella empieza que ella enseña esos ejercicios con solo esos ejercicios se logra un orgasmo sí Maxito lo que pasa es que la vibración está en nuestra pues en nuestra voz y todo está conectado pues tú sabes desde dónde sale la voz nosotros somos un ser todo conectado lleno de vibración lo que pasa es que no lo sabemos ¿qué ibas a decir tú Chris? no que eso de alguna forma cuando uno está así los sonidos no sé eso excita porque son como que no se activan las zonas erógenas y le da uno como un como que me ericé y la piel se va erizando los sonidos propios claro o los del otro también los del otro sí también los del otro sí es que nosotros somos pura respiración y energía y creemos que la respiración es una bobada pero nuestra vida empieza con una respiración y finaliza con una respiración quien controla o sea quien maneja su respiración maneja su respiración estados de ánimo maneja todo pues es lo que hemos aprendido revolución mental entonces bueno voy a respirar más cuando tire y de verdad lo que yo digo no es mentira cuando yo voy a tener una relación sexual lo que yo hago es respirar como estoy aquí y me entrego a la respiración con toda entonces bueno ya saben yo también me entrego pero no siempre a la respiración me gusta que me ahorquen esta es señor vibra en las mañanas el único show de la radio donde tu corazón no late vibras muy bien uy todavía todavía tenemos llamadas ¿hay más? piensa mientras en las artes amatorias salud quien habla caribeña salud marisabel marisabel ¿cómo estás? marisabel pegadito así marisabel 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 ¿cómo te encuentras? ¿cuál es marisabel? súper bien cariño súper bien ay qué bueno me he hecho reír esta mañana he aprendido tanto a respirar muy bien marisabel ¿tú qué piensas? mientras estás en las artes amatorias ay imagínense que yo pienso siempre que que este hombre que está aquí no es como no es como mi querido albeiro no es como albeiro no es como albeiro este no albeiro me hacía así albeiro me hacía así no es como albeiro no pero llega otro no pero está pensando todo el tiempo en eso sí tremendo sí qué triste llega otro y no es como albeiro y no es como el anterior llega otro y no es como albeiro y no es como el anterior y no es como albeiro y así sucesivamente o sea va va afectándose la calidad pero no lo superó nunca pero eso y si pasa eso qué puede ser cierto Cristiano volvió un amante que fue increíble y el resto subió el estándar y el resto no y el resto nada nada no quedó pensando uno en ese forever forever no forever y no albeiro pues forever no pero pues digamos si me pongo a pensar en eso pues si hubo un amante que yo digo ay tan ché pero es que digamos o no sé a mí me pasa digo como uy este man que fue tan buen polvo pero con el que estoy ahora mismo me conecto también claro también está bien exacto Cris no piensa en el otro nata a veces cuál fue ese nata cuál fue a veces no por allá una vez al año pero pues o sea si me pongo a pensar en eso sí pero cuando estoy con otra persona no y menos tirando o sea si estamos follando es que albeiro duraba tanto ay no de pronto al principio cuando uno está entusado sí si uno compara hay comparativo si olía tan rico yo no lo pensaba que haya sido espectacular sino que también lo que uno sentía la mezcla está muy conectada exacto la conexión pero bueno lo voy a llamar otra vez después de hablar hoy aquí con ustedes lo voy a llamar nada que hacer llámelo ay ya pongo para llamarlo bueno siguiente aló quién habla qué es esto aló quién habla aló aló me escuchan sí sí claro 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 sí con Ruth Ruth hola Ruth ¿cómo estás? Ruth ya había llamado como raíces hola Ruth hace quince días llamé sí sí se me hacía parecida ¿se acuerda? que es tan hermoso Chris sí señora claro ella es como la tía que nos llama a veces que nos manda mensajes soy prima de la tía prima de la ¿qué ha habido? ¿qué hay para contar? pero cuéntanos no pues hay para contar mientras estás en las artes amatorias yo a veces pienso repetidamente mientras estoy en el acto pienso uy ¿cómo es que se llama este? ¿cómo es que se llama este? ¿cómo es que se llama? no me acuerdo la concentración ¿cómo no vas a saber este nombre? también ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este? afortunadamente ¿no? ¿no le ha pasado a Chris? sí obvio de hecho ni siquiera es que no sepa sino que no sabe no pregunta eso y al otro día es como ¿cómo se llama este nombre? no preguntan no preguntan ¿cómo se llama este nombre? claro que si no preguntan pero si está en la discoteca y ya uno está tomando es súper espantoso al otro día uno no se acuerda como fue o sea es que uno no le entiende el nombre cuando uno está en una discoteca de primerazo y uno sigue tomando y sigue hablando es verdad uno no entiende es que uno dice ¿cómo es que te llamas? es que no entendí bien tu nombre ¿y en el taxi? para los el taxi no en el taxi no pregunta ¿cómo es que te llamas vos antes de entrada? en el taxi al taxista imagínense si por allá está la energía creativa y los bloqueos la cantidad de cosas que surgen cuando uno se acuesta por ahí con cualquiera no gas ¿cómo así que ¿dónde está la energía creativa? ¿cuál energía? pues en la sexualidad pues es que sí eso no es para estar ahí con cualquiera carecita ahí hay una explosión de energía claro explosiones de energía es lo que se ve entonces uno está más decidido más para recorrarse la pasa de más chimba y no porque es que porque no sé cómo se llama claro estoy contando ahora hagan con su energía lo que quieran y rieguen claro y además la energía se renueva después de que Chris sale de ese hotel está cargado de energía va a hacerse otra energía y así se eso no es cierto esa vez uno es el conjunto o sea que la primera mujer estoy cargado de esa energía todavía no pues tienen que hacer quién sabe cuántos polos a tierra para que les llegue la energía eso eso hace la energía toca madera claro cuando estoy en el trampolín salgo es como estoy lleno de energía toco madera y se me va no así pero porque maluca una energía cargada no es que yo siento que yo creo que eso es un trauma y un bloqueo eso de sensularse pensando en energía y te lo voy a ampliar y es tener cuidado con quien está a tu alrededor no solamente quien te va a centrar a tu cuerpo así como eliges tus amigos eso sí es real de que familia quieres estar cerca también en el centro de una enfermedad o cosas así o del peligro sabes que natas son súper cómodos dice Max si creo en la energía que está al lado pero si es para echármela toda energía es buena no por eso quiero si siento buena si yo siento mala energía exacto obvio no me voy a ir con esa persona exacto pero después de bailar toda la noche y pasarla bien esa energía se ve exacto esa energía se ve maravillosa es con uno que tenga energía y si uno se va para la cama claro el otro día Pollo me dijo yo no medito con alguien en conjunto porque las energías y si va y se le echa la muela y ahí si no la energía no pasa nada no pero él dice que no porque cada uno tiene su problema en esa terapia grupal exacto pero en pelotas o bándolos no compartan energías que es egoísmo que cómodos ustedes no pero como ustedes son las incómodas después de tres meses acuérdense con ellas y la energía baila es más si están con él en bola es porque hubo buena energía obvio obvio no siempre entonces que hacen ahí no vamos a discutir más no vaya échese lo que quieras échese lo que quieras me voy a buscar bien aló sería yo me toca esperar a ser dentro de ocho días por la llamadita